Este es 0-0, bien Tenemos las civis etíopes españoles Bueno, etíopes es una civis que puede ir bastante bien contra españoles Esto lo tengo que cerrar Entonces siempre el de la izquierda es La izquierda siempre es el azul, ¿vale? Y el de la derecha siempre es el rojo Quiero decir, las apuestas El que está en el mercado de la izquierda es el 1 Y el de la derecha es el 2 Tenéis 3 minutillos para apostar Y os digo las setis, ¿vale? Pues es pick, pick, pick Es decir, las primeras 5 partidas son las civis que han elegido La sexta es civilización oculta Pero bueno, ya os diré cuáles son cuando lleguemos Y la siete es espejo, así que A mi hermano parece que se va a morir Bueno, ya estamos Ya con la primera partida Parece que el scroll está bien Vamos a ver los mapas Tenemos aquí a Vinchester con el color azul Opción número 1 de las apuestas Con el oro atrás Tienen uno de los oros atrás también guardados Y la piedra atrás A ver, los dos oros están juntos La otra piedra aquí Vamos a ver qué decía Vinchester que está rusheando mucho Luego tenemos a Viper con el color rojo Que tiene todos los recursos dentro Un mapa muy bueno Así que debe estar contento Porque aunque lo rushe en base Bastante fácil de cerrar Incluso aunque Vinchester se cuela aquí Viper puede cerrar hacia el centro urbano Y estar seguro ¿Tanto viste las partidas de Bat contra la Con? Sí, se las vi No sé por qué dice que estoy aquí por primera vez Pero bueno, lo ves de vez en cuando A lo mejor es desde que lo activaron Porque lo nuevo eso es desde hace relativamente poco Y a lo mejor es por eso Vale, entonces a ver La posición de las reliquias Dos le favorecen a Viper Esta podía ser casi neutral más para Viper Y dos que tiene Vinchester muy muy cerca También Así que buena posición Viper siempre con los chetos de los mapas Sí, la verdad que sí Tiene muy buen mapa El mapa de Vinchester no es malo Lo que pasa es que Viper tiene todos los oros El mapa de Viper es muy bueno si le hacen rushe Si pierde control Porque por ejemplo a Vinchester Imaginaos que le juegan agresivo elete Y le controlan estos dos oros Va a sufrir mucho Porque tienen que recuperarlos Entonces aquí lo que tenemos que ver Es si Vinchester decide jugar Como ha jugado hasta ahora el Master of Arena Que es jugando feudal E imagino que sí que lo hará ¿O no? Normalmente eso lo hacía en campamento Así que es posible que no lo haga Parece que no va a rushear Vinchester Estaba a punto de cerrarse Las apuestas Así que mejor darle caña ahora Oh, sí No me da cuenta Estaría haciendo algo Va a ir pelar a un jabalí Que bueno Pues eso es un error de Vinchester Porque si tienes un jabalí fuera Es el primero que tienes que coger Y el segundo estaba adentro Me ha parecido ver Ahora estoy dudando Pero creo que sí Además si vemos el scout De Viper tiene mi nopita Así que Sí Vinchester no va a rushear ahora Lo va a poder Posiblemente salga arqueros Pero fijaos que Viper ya tiene Se lo espera, ¿no? Fijaos el muro que tiene Viper de casa Es decir, si Vinchester hubiese decidido Venir por aquí Ya tendría Viper esto gualeado Y aquí no le sería muy complicado Viper por lo menos sabe Cómo está jugando Vinchester El Master of Arena Recordad también que los etíopes Reciben 100 de oro 100 de comida Cada vez que suben de edad Por lo tanto Si fueses a hacer un boom No necesitarías coger oro Porque con los 100 que tienes Más los 100 que vas a recibir Una vez llegues a feudal Pues tendrías el oro necesario Para subir a la de los castillos Así que si está recolectando oro Significa que va posiblemente A hacer arqueros ¿Vale? Viper también cogiendo oro Y cogiendo piedra Así que Viper quiere salir Conquistadores Mismo minuto Mismos aldeanos Para ambos Y bueno El hecho de perder un jabalí Lo que le obliga a Vinchester Es agregar más granjas Como veis Viper solo tiene 2 Pero bueno Vinchester debería estar bien Tiene 4, 5, 9 en comida Que son 3 timing Bueno, vas a poner 10 Serían 300 Más los 5 Serían 400 y pico Más la abeja Ya va a tener la comida O sea, no va a tener problemas Y A ver si veo el cuartel Ahí está el cuartel Ahí está el cuartel De Vinchester Entonces vamos a ver arqueros Y luego asedio Y le va a intentar meter los arqueros O Va a ir arqueros Para controlar el mapa Y hacer monjes Entonces tiene otra forma De jugarlo La cosa es que Vinchester Ahora mismo Si que tiene control de mapa ¿Por qué? Porque Vipers si sale con el scout Vinchester se lo va a matar Dado que como Le ha robado el jabalí Tiene menos vida Por lo tanto Vipers tiene que tener mucho cuidado Si sale con el scout Entonces Él puede controlar un poquito Esta zona Y Vinchester va a salir arqueros Pero la cosa está Va a hacer arqueros Para controlar el mapa O para intentar Meterlos en la base O sea la cuestión Buenas Julio Buenas Deberaux Amilcar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí empezando ya El directo Tengo que poner Ahora cuando termine esta partida Pongo el enlace A la programación Y Vinchester Que va justillo Pues ya a ver Está subiendo Ha perdido 12 segundillos De nada Vipers Haciendo cartografía Vale Entonces a ver Vipers va a hacer conquistadores Si pone aquí el castillo Ya tiene la base segura La cosa es como De agresivo Quiere jugar Y bueno Y ahí Vinchester Ve el scout de Vipers Le va a empezar a perseguir Vipers Ha explorado muy poco Todavía Vinchester Si que tiene casi todo explorado De hecho Vipers le está llevando Por la zona Que la tiene explorada Así que la va a terminar De explorar Entonces Vipers Solo tiene Explorada 3 reliquias Vinchester Tiene 2, 3 Le falta la de aquí Falta de esa Juy que mala suerte Está en este cuadradito Y le puede bloquear Y ahora Está haciendo un monasterio Vipers E imagino que el castillo Lo seguirá ahí Vamos a ver Lo que hace Vinchester Monasterio Inmediatamente Vipers Cero Con el más uno Y Va a ver Va a ver Va a ver que está Metiendo algún centro urbano Antes Va a ver que ahora Está esperando Sacar el monje Tiene que andar con ojo Le va a campear aquí El monje Le va a poner una casa Y lo va a sacar ahí Está clarísimo Bien jugado por parte de Vipers Ahora va a poder curar el scout Ahora va a curar el scout Y lo va a rematar con el scout Vale entonces Por lo menos Vinchester sabe Lo que está haciendo Vipers Le está Está teniendo información Vale Si Vinchester está haciendo El segundo centro urbano Mientras que Vipers Ya tiene el segundo Y ahora como decíamos Otro centro urbano Para Vinchester Digo para Vipers Perdón Y Vinchester ha visto La cantidad de danos Que tiene aquí Así que se puede esperar Un castillo De hecho Vipers Lo va a hacer ya Va a intentar explorar Lo que le queda de base Entonces Vinchester Va a ver que tiene aquí Todos los oros Y va a decir Vaya mapa Tiene aquí los oros Tiene todo dentro Eso sí Por lo menos Vinchester Está aprovechando Y está controlando Las reliquias Ha cogido una de las Más lejanas Si os fijamos Está cogiendo una de las Que entre comillas Le pertenece a Vipers Y ahora Vipers que está haciendo El castillo Vipers que va por encima De naldeanos Y ya tiene una reliquia También la cercana Está yendo por la segunda Y ahí tiene arqueros Vinchester Aunque solo tiene dos Bueno están llegando Más refuerzos Vamos a ver si están Atentos ambos jugadores Vipers acaba de mover El monje Así que puede estar Un poquito atento Y este monje Que se dirige A por la reliquia Pero se van a encontrar Unos arqueros de Vinchester En el camino Y lo van a Aniquilar Ojito porque va a perder Lo deletea Bien hecho ahí Por parte de Vinchester Buena reacción Porque tampoco Quiero regalar ejército Carretilla para Vipers Que ya Su economía Pinta muy bien En granjas Vamos a comparar números Vinchester tiene Cuatro de granjero Mientras que Vipers Tiene diecinueve Así que esta la comida Lo que viene siendo La comida Va mucho mejor Para Vipers Y va a intentar Vinchester que está Intentando esconder El monje Aunque Vipers Lo va a encontrar Eso sí Por lo menos Ha conseguido acercarse La reliquia bastante Hacia su base Y está trayendo La segunda Ese monje imagino Que continuará Con la tercera Ah no Está viniendo por aquí La tercera Vale Esta sería la cuarta Y última reliquia Disponible para ambos jugadores Y posiblemente La consiga Vinchester Porque tiene control De mapa Aunque Vipers Ajito Que ahora ya empiezan A salir conquistadores Y eso puede ser Muy bueno Taller ya se dio Para Vipers Para recuperar mapa Acompañado de los conquistadores Porque los conquistadores Sin ninguna mejora No son lo más efectivo Contra los arqueros Y menos contra los arqueros Etíopes Así que Necesita catapultas Para lidiar Con los arqueros A ver Vamos a ver Creo que no tiene Ninguna mejora Con los conquistadores Lo vamos a ver Ahora enseguida No tiene Establo obviamente No lo tiene todavía Pues no siquiera Tiene cuartel Pero lo que se refiere A la herrería No tiene ni siquiera El más uno defensa Vale Entonces como la armadura De los conquistadores Es dos Y un arquero Tiene cinco más uno Seis Recibe cuatro de daño Por cada flechazo Por lo tanto No son del todo Peligrosos ahora Contra estos arqueros Los conquistadores Además se van a encontrar De frente Vamos a ver Ya veréis como cae rápido Uno Si no Vipers no se da cuenta Pero inmediatamente Reacciona Está intentando me crear Casi se lleva un arquero Y pero ojito Porque ahí Se está llevando Los monjes Vipers Se puede cargar a los dos Y aunque la reliquia Está dentro Dos monjes Son doscientos de oro Uh Uh No se está dando cuenta Vipers está intentando Yo creo que está más pendiente Ahora se ha dado cuenta Va a terminar de matar al monje Que encima no va a llevar La reliquia a tiempo Y ahora va a obligar A Vinchester a hacer terar Imagino Ahí está mi criando Vipers un poquito Con los conquistadores Se lleva algunos arqueros Algunos se ha llevado De hecho Ah ese scout Tiene muy poquita vida No necesito terar Pero ahora vienen las catapultas Entonces ahora viene la presión Sobre Sobre Vipers Uy sobre Vipers De Vipers Sobre Vinchester Cuartos centavales para el ruso Vipers sí en tres Y ahí está haciendo el cuarto ahora La Vipers ya está metiendo la armadura Así que esos arqueros Cada vez van a ser Menos y menos efectivos Imagino que también Vinchester reaccionará con Ah está haciendo Está moviendo las reliquias atrás Bien hecho por parte de Vinchester Un movimiento inteligente Y ahora Un asedio creo O va a hacer más arquerías Va a hacer más arquerías También está bien Arqueros y monje Necesita Vinchester No sé si Vipers ve las arquerías también Está metiendo el mar De armadura Vipers y seguramente El loco Siga con Pureza y ganadería Preferiblemente pureza ahora Porque No necesita movilidad Y ojo que Vipers está de camino A Imperial Esta zona está abierta Me parece Es algo que no le interesa Vinchester Vipers por el El cambio está bastante lejos Bueno No tampoco bastante Pero está lejos Va a llevar un par de minutillos Al menos más tarde Si no es más Y Vinchester necesita El más 3 Para intentar Matar todo ese ejército Yo creo que Vipers Sabe que Vinchester Está subiendo por la puntuación Así que puede utilizar eso A su favor Ahora es cuando En esta posición De Vinchester Es cuando dice Joder lo que tarda El Imperial En desarrollarse Ay Dios mío Otra alquería Para Vinchester Voy a afinar A regalar dos reliquias Vinchester No las ha mandado allí Lo cual me sorprende Porque estaba intentando No Vinchester Y se la va a llevar Bueno A lo mejor no se la lleva Vipers Porque están ahí Han salido por arriba Eso está bien No sé yo Si eso tiene que ver Con el punto de hornear ¿Es posible o no? Ya, 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 ya Uy La catapulta Vinchester No se tiene que jugar Tiene que mantener Todo su ejército vivo Y justo hablando de eso Se lleva un buen catapultazo Por parte de Vipers Ahí Bueno, por suerte Vinchester Tiene este oro Y se lleva Las dos reliquias Ahí Es el agujero En el que hablábamos No le va a venir bien A Vinchester Y no podía parar El centro urbano Porque no tenía piedra Tenía que comprar 100 de piedra Y Vinchester Eh, perdón Viper ahora Cliquea Imperial ¿No? Está teniendo más Ballesta Vinchester Va a perder El centro urbano Lo va a regalar Porque lo podía haber Seguido Continuando Lo podía haber Reparado Un poquito más Para ganar tiempo suficiente Para tener ballestas Y bueno, bueno Ahora con el más 3 Y con la ballesta Es mucho más sencillo Mi crear Contra catapultas Así que Vinchester imagino Que va a intentar Tener eso a su favor Ya, fijaos Fijaos Como le saca rango Y ahora Viper que decide Retroceder Porque sabe que No va a poder luchar Contra esas ballestas Ha conseguido dos reliquias Lo cual es un logro Y ahora Vinchester Va a recuperar su mapa Pero entonces Viper seguro Está haciendo establos No, está haciendo arquería Va a salir Gary Va a salir Gary Conky Entonces Claro Hacer establo Contra etíopes Tampoco tiene mucho sentido Porque te cambia Como en este parche Todavía tiene alabardero Verdad Y ojito Porque Viper Quiere meter un castillo Por aquí Imagino Está mandando Tres aldeanos Aunque no sé Si Vinchester Lo va a ver No, parece que No lo ve por ahora Ahora sí lo ve el castillo Vamos a ver La reacción de Vinchester Que ya está mandando Inmediatamente los arqueros Así que ese castillo Va a ser interceptado Por Vinchester Y Viper Que ahora mismo No tiene el ejército Para defenderlo Así que O lo dejará Mediacer O ya tiene un 30% O Lo destruirá Yo imagino que terminará De hacerlo más tarde A Vinchester Bueno, bueno, bueno Viper sabe que va por él Quiere ganar tiempo Viper Así que a lo mejor Intenta luchar contra ellos Sí Quiere luchar contra ellos Ha recortado distancia Para que no le pueda A mí crean mucho Y pinta muy bien Para Viper Que le va a ganar en números Aunque el castillo Ahora lo han parado Seguro que van a estar Empezando a venir Guerrilleros Por parte de Viper Bueno, todavía no Porque a lo mejor No quiere mostrarlos Ya se dio para Viper Está haciendo ya ariete Cubierto Va a meter Yo creo que Viper Va a meterse directo A la base Porque le da igual Que coja oro en verdad ¿No? Porque si coge oro Vale, va a sacar ballestas Pero a Viper Le da igual Si está preparando guerrillas Está mandando Algunos guerrillas Digo, Vinchester Ya lo sabe Y está mandando Más aldeanos Para terminar El castillo Vinchester parece Que se esperaba Caballeros Así que Había puesto ahí Un cuartel Por si acaso 20 aldeanos Por encima Para Viper Que ha metido buena presión Ahí Es la primera partida Que pinta Muy bien Para Viper Pero además Bueno, aquí Vinchester Tiene bastantes arietes Pero los conquis Les hacen Les hacen daño Además lo puedes Incluso con aldeanos Porque son arietes cubiertos Le quita 3 Cada escopetazo Así que Cae rápido Además ya están llegando Los arietes Pesados de Viper Algunos monjes También está haciendo Supremacía Así que esos aldeanos Van a hacer bastante daño También a los arietes Bueno, son muchos arietes En verdad Si puede que caiga Incluso Puede que caiga Incluso Vamos a ver Si termina De destruir Los Vinchester O no Parece que Si lo va a terminar De destruir Muchas gracias Por la donación General Artigas Gracias por apoyar El canal tanto Gracias por los 10 Zebrines Ya estoy cerca De comprarme De hecho pronto Lo voy a contener Guay guay Muchas gracias Por el apoyo Y Seguimos con la partida Vinchester consigue Destruir el castillo Pero ahora Los aldeanos Van a poder Terminar con los arietes Recordad que Supremacía Fijaos en el ataque Tienen 3 más 6 Le va a regalar El lanzapidra Viper Eso si se lo Bueno Otro castillo Para Viper Y ahora Viper Como Estaba haciendo caballero Yo creo que es Porque Vinchester en parte Va a hacer full Gary Fijaos que Bueno Tiene un cuartel Pero claro Vinchester no se pega A los caballeros Porque la unidad Que está haciendo ahora Viper son los Gary GG dice Vinchester 1-0 para Viper Muy bien jugado por él Vinchester Que Claro En realidad No podía haberlo hecho Mejor En el sentido de que Viper lo ha hecho muy bien Es decir No es que Vinchester Haya cometido un error Muy grave Sino que Viper lo ha recuperado El mapa Quizás haber hecho Más monjes Podría haber sido la solución Más monjes Con los ballestas Quizás Hubiese sido mejor Eso sí Pero aparte de eso Lo ha hecho Bastante bien 1-0 para Viper Y empezamos Con las apuestas Implantable Mario Ayúlope